Uno de los miembros más poderosos de la Alianza Atlántica hizo pública su inconformidad con que Suecia y Finlandia entren a la unión militar. Una de las condiciones para admitir a nuevos miembros es que los 30 con pleno derecho estén de acuerdo. Esto significa que todo pinta mal para todos, o por lo menos para algunos miembros. Con los sucesos de Europa del Este, Washington y Bruselas daban por descontado el apoyo pleno. Ahora con este revés para los líderes occidentales, es probable que se fracture la unidad y que más de uno tome un camino por separado. ¿Tiembla la Alianza Atlántica? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El norte de Europa será un lugar más seguro si Suecia entra en la Alianza. Dice el informe de seguridad elaborado por ocho partidos del Parlamento sueco. También reconocen que este paso será percibido negativamente por algunos vecinos. Apenas fue votada en el legislativo de Estocolmo, algunos miembros ya han manifestado su incomodidad. En los estatutos de la organización, está estipulado que los miembros de la Alianza deben firmar por unanimidad un protocolo de adhesión al tratado para que otro país pase a formar parte plena. En caso de que alguno no esté de acuerdo con estas dos nuevas adhesiones, no sólo estaría atentando contra las normas de la organización, sino que estaría dejando en evidencia que no todos los países que la conforman miran de la misma manera lo que está sucediendo en Europa. Esto es lo que ha dejado claro sobre todo Turquía, el gran opositor de estas nuevas membresías. Estamos siguiendo los acontecimientos en Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión positiva al respecto. Porque antes se equivocaron con la Alianza con Grecia, dice al respecto Recep Erdogan. Las rencillas entre algunos miembros de la Alianza es más común de lo que se puede suponer. En más de una ocasión, dicha organización ha estado en la mira de la opinión pública mundial por la brutalidad en algunas zonas en conflicto como Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Además, se han suscitado muchos impases con algunos miembros plenos de su partido, como las pésimas relaciones que tienen Grecia y los otomanos. Uno de los países del este de Europa que más se empeña en entrar de manera rápida está afrontando una profunda crisis diplomática con Alemania. Bastaría entonces con que una nación se oponga a la adhesión de Suecia y Finlandia para que todo deba ser revisado nuevamente. A la par, China viene advirtiendo que esta organización está causando los problemas actuales en Europa. En gran medida porque lejos de desaparecer cuando lo hizo la Unión de República Socialista Soviética, lo que ha hecho es irse expandiendo peligrosamente. A las administraciones que nos precedieron, ustedes saben la actitud que tomó Grecia contra Turquía al llevar a la Alianza Atlántica detrás de ella, afirma Recep Tayyip Erdogan. Turquía no apoya la adhesión de estos dos países. No queremos cometer un segundo error en esta cuestión, finaliza el líder de Áncara. Este reprocha inclusive a los países escandinavos que acojan a activistas kurdos y a otras personas que consideran desestabilizadores de la paz. Erdogan es la primera voz desentonada por ahora dentro de la Alianza Atlántica ante la perspectiva de que Finlandia y Suecia se incorporen a la organización, y su oposición es clave porque es el dueño del segundo mayor ejército de la Alianza. El ministro de Exteriores finlandés, Pekka Havisto, ha pedido paciencia a las partes implicadas mientras se concretan los pasos que debe seguir su país tras haber perdido el ingreso. ¿Tiembla la Alianza? Con toda seguridad, pero más Washington, que va perdiendo terreno en casi todas las áreas. Estocolmo y Helsinki en el pasado han recibido a la gente de la agrupación kurdo-turca Pekka y la cofradía del predicador Fethullah Gulen. Yendo más allá en su postura, Erdogan arremetió contra los planes de Washington. No nos es posible aceptar este error de la Casa Blanca. Comentan desde Áncara a Biden, que quiere levantar sanciones contra quien comercie con una región del norte de Siria controlada por la YPG, una milicia hermana del PKK. El líder turco ha expresado años de tensiones políticas. Los países escandinavos son albergues de organizaciones desestabilizadoras. En julio de 2020, Turquía protestó por la grabación de un encuentro entre la ministra de Exteriores de Suecia, Anne Linde, y personas relacionadas con la rama siria del PKK. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha afirmado que los finlandeses serían recibidos calurosamente en el seno de la organización y que su proceso de integración sería fluido y rápido. Pero la postura turca puede alterar los planes de Stoltenberg. Karen Donfried, asistente del secretario de Estado para Europa, ha dejado clara la perplejidad de Washington. No tengo claro que Turquía se oponga a la solicitud de entrada en la Alianza Atlántica de Finlandia y Suecia. La respuesta para Donfried es sencilla. Ni sus aliados militares ven sus buenas intenciones. La Casa Blanca está consciente de que la posición del presidente turco plantea un problema considerablemente serio. Las posibilidades de que Ankara vete la entrada de Suecia y Finlandia parecen remotas según Washington, pero significaría un golpe mortal para la alianza. Erdogan está cuestionando la existencia misma de la organización. Además, esta demanda a Suecia para que ilegalice el Partido de Trabajadores de Kurdiscan, PKK, que defiende la secesión de la comunidad kurda en Turquía. La influencia turca en la potencia del norte de América es enorme. Fethullah Gulen vive como refugiado en el estado de Pensilvania. Las primarias republicanas al Senado en dicho estado están marcadas en parte por la candidatura de Mehmet Oz. Este posee doble nacionalidad, turca y estadounidense. Es cercano a Erdogan y su candidatura ha sido respaldada por Donald Trump. Al otro lado del Atlántico, Turquía ha manifestado en reiteradas ocasiones ser mediadora con el tema del este europeo. Turquía, además, ha iniciado una serie de ejercicios navales en aguas del mar Egeo, cerca de las fronteras con Grecia, con quien mantiene una tensión territorial. Las autoridades turcas han indicado que estas maniobras permitirán buscar una mejora de la capacidad del segundo mejor ejército de la alianza. Este aliado luce como el menos amigable para los intereses de Bruselas. En las maniobras participan los ejércitos de tierra, aire y mar de Turquía, así como efectivos de Chipre del Norte, región otomana según una disputa internacional. Con todo este panorama, Erdogan tiene la última palabra. El futuro de la alianza depende de él. Pero hay que recordar que otros miembros le han hecho las cosas difíciles a la administración turca. En el mejor de los escenarios, la no expansión garantiza el equilibrio geopolítico mundial. Turquía es de los países que más han hecho hincapié en la cooperación latinoamericana. El canciller turco, Kabuzoglu Merflut, recientemente hizo una extensa gira por la región, buscando alianzas más sanas y duraderas como debe ser. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Y ya está. Voz de la Patria Grande